¡Ole! ¡Alegría! ¡Alegría! Para el señor Clovaldo Puma Castro, el popular rico, alcalde de Rosas Pata. ¡Esa, esa! ¡Vamos, torito! Buenos días, Suti Tata, buenos días, Suti Mama, buenos días, Suti Tata, buenos días, Suti Mama, toro maras, guajaritas, pa' wis, wis, sita, na'u. Toro maras, guajaritas, pa' wis, wis, sita, na'u. Ani, wina, toru, kiti, armandona, toru, pa'u. Ani, wina, toru, kiti, armandona, toru, pa'u. Que viva nuestra fiesta brava, que viva nuestra fiesta brava. En la fiesta de mi pueblo, celebramos la corrida, en la fiesta de mi pueblo, celebramos la corrida. Con calmas y bravura, bailan todos muy alegres. Con calmas y bravura, bailan todos muy alegres. El 23 de agosto, en mi tierra, rosas patas. El 23 de agosto, en mi tierra, rosas patas. En honor a la mamá suelta. En honor a la mamá suelta. Con calmas y bravura, bailan todos muy alegres. Parino, loco, kiti, armandona, toru, pa'u. Marinamban, loco, kiti, armandona, toru, pa'u. Ani, wina, toru, kiti, armandona, toru, pa'u. Segui, sangchaya, siskasa, reglatan, kiwi, siskasa. Hiinamai, bojeni, ujalla, iinamai, suma, guarmini. Hiinamai, bojeni, ujalla, iinamai, suma, guarmini. Anakirrut, tatata, ita, genuro, pu'u, dianta. Anakir, kitatata, imanBT, siskasa, reglatan, toru, pu'u, dianta. O matamakiu, yatisi. Machatamakiu, yatisi. ¡Vamos, señor Armando Mamá y Machaca, al ferrado pasante de los toreros! ¡Vamos, Martín! En esta fiesta taurina, por tu traición, Cholita Entre las astas de un toro, he de morir, te juro, Cholita He de morir, te juro, al compás de mi agonía Con tu encalma bailarás, mientras mi sangre en la arena Escribirá tu nombre, Cholita, escribirá tu nombre Y como baila, el 14 de septiembre en Món ¡Vamos, Moisés! ¡Canta, canta! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!